Bueno, hasta este momento han transcurrido unas tres horas desde el inicio y vamos retrasados. Obviamente, hemos grabado uno de los planos de las tomas que es Darwin de Lotería. Pero quiero poner pánico. Ya vamos a seguir. No, pues lo último se fue la luz. Como que aquí uno como que se ríe porque ya no sabe qué vas a hacer. Pero me encantó tu actitud. De momento se fue la luz. De momento. O sea, como unos minuticos nada más. Sí, no, no. Siempre pasa. Todos los ruedas son así. ¿Sí? Todo lo que es María me da ese nivel de amor. O sea, yo en los videos de María me pongo a llorar. 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 O sea, me parece divino que mis hermanos hagan cosas, mis amigas. Pero, puta, yo en un día y Santi me escribió, qué amiga más linda compartí. Y yo leí. Y ahí pensé como. Barça, esto ni siquiera es de amiga. O sea, esto es de, fue puta, haber sido mamá 18 veces y sentir un nivel de orgullo. No leí. Mi amor. Vamos a sorfear las horas. Tú y yo estamos aquí ahora. Baila, baila. Baila, baila. Hasta que salgas hoy, hasta que salgas hoy, hasta que salgas hoy. Baila, baila. Baila, baila. Que se respire amor, que se respire amor, que se respire amor. Por un segundo pensábamos que se había borrado todo el material del video Ya oficialmente el material ha terminado por favor Bueno, el señor director, Hugo Rubiano Qué locura, ¿no? Qué locura Qué partidos que nos tocan felices Pero se gustó Felipe, ¿qué tal? No, 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 no lo gozamos No lo gozamos y lo logramos Pero bien Ahí se hizo lo que se pudo Pero lo bueno fue que salió adelante El video hecho con mucho cariño La gente que vino yo creo que Sin haberlo planeado fue la persona que La única que hiciera que hubiera estado acá La ideal Me sentí muy bien La canción la sentí toda Y ahora va a ser para ustedes así que espero Que se la gocen Y la frase de la canción que en verdad la escribí Pensando en que es real Que se respire amor Eso es